Después de prolongar hasta 96 horas el máximo posible, según la ley en Francia, la detención de Pavel Duro para imputarle el máximo de delitos posibles, finalmente la Fiscalía de Francia ha imputado hasta 12 delitos a Pavel Duro, pero ojo, no en complicidad, no solo en complicidad, sino como autor, lo cual es un auténtico disparate para enmascarar posiblemente el verdadero motivo por el cual haya sido detenido. Y nos lo ha desvelado Rubén Gisbert en un vídeo del que trataremos de extraer un pequeño recorte que además incluye un recorte de una entrevista en el que es el mismo Pavel Duro que habla de cómo los gobiernos tratan de tener el control de estas redes sociales en una entrevista que el mismo Pavel Duro dio a Tucker Carlson, el famoso periodista americano. Además, esta detención supone, desde el punto de vista psicológico, un cambio de patrón importante en la estrategia de control de la información por parte de los gobiernos supuestamente democráticos de los países occidentales de Europa. Sí, porque esto ya no tiene que ver con lo que trató de hacer el juez Pedraz, que era censurar Telegram. Han ido directamente a por el principal creador. Quédate conmigo en este vídeo porque estás en un canal de psicología y observarás cómo un psicólogo procesa y ve la actualidad desde el punto de vista de las motivaciones implícitas que guían las conductas de las personas. Y este es un vídeo esencial en este aspecto porque vamos a analizar el verdadero motivo por el cual ha sido detenido Pavel Durov, los 12 cargos que se le imputan y este cambio de patrón psicológico en la forma de actuar de los gobiernos que muestra cada vez más autoritarismo y da cada vez más miedo. Tal vez no estamos viviendo en países tan libres o tan diferentes respecto a lo que podría ser una Venezuela o una Rusia. ¿Nos están engañando? Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos, vamos directamente a las noticias. Estos son los 12 cargos que se le imputan a Pavel Durov. Vamos a leerlo rápidamente. Mira, y aquí tenemos la traducción de Pedro Huitzalaf Roa y dice, Complicidad, administración de una plataforma en línea para permitir una transacción ilegal en banda organizada. Negativa a comunicar a petición de las autoridades autorizadas las informaciones y documentos necesarios para la realización y explotación de las interceptaciones autorizadas por la ley. Complicidad, detención de la imagen de un menor, de menores con carácter no por. Complicidad en la difusión, oferta y puesta a disposición en material audiovisual con imágenes, material audiovisual no por de menores. Complicidad, adquisición, transporte, tenencia, oferta y cesión de productos estupefacientes. Complicidad, oferta, cesión o puesta a disposición sin motivo legítimo de equipos, instrumentos o programas o datos concebidos adaptados para el ataque y el acceso al funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado de datos. Complicidad en estafa en banda organizada y luego vienen los que son autoría. Asociación de criminal con el fin de cometer un crimen o delito castigado con al menos 5 años de prisión. Blanqueo de dinero procedente de crímenes o delitos de bandas organizadas. Prestación de servicios de criptoactivos para garantizar funciones de confidencialidad sin declaración de conformidad. Prestación de medios criptográficos que no garantice exclusivamente funciones de autenticación o de control de integridad sin declaración previa. Importación de medios criptológicos que no garantice exclusivamente funciones de autenticación o de control de la integridad sin declaración previa. Estos son básicamente todos los cargos que se le imputan y además al fondo viene aquí la declaración de que la custodia se extiende hasta el máximo legal de 96 horas para poder tomarle declaración. Pero claro, ¿es este realmente el verdadero motivo de la detención de Pavel Durov? Debemos preguntárnoslo, ¿no? Porque Pavel Durov dio hace tiempo una entrevista a Tucker Carlson, que si quieres que la analicemos toda en su totalidad para conocer un poquito más acerca de este personaje, su personalidad, su manera de comunicar. La verdad que es una personalidad muy interesante, un cultivador del pensamiento estoico, de la voluntad inquebrantable y de la firmeza ante una serie de principios con los que ir por delante hasta sus últimas consecuencias. Es un amadeo ya dos de los burpees, ¿no? Porque además cultivaba mucho también su integridad física y mental a través de la meditación, a través de los baños de agua helada. Aquí, de hecho, lo tenemos, un cuerpazo, una persona muy joven, un talento descomunal, un altas capacidades, diagnosticado con altas capacidades, tanto él como su hermano. Pero claro, aquí tenemos parte de un vídeo de Rubén Gisberg, que voy a aprovechar sin haberle pedido permiso, lo que me permite YouTube, que es máximo un minuto sin que vulnere los derechos de imagen. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Fíjate en el recuadro de la entrevista y después lo que dice Rubén Gisberg, que es el verdadero motivo por el cual han detenido a Pavel Durov y le han hecho pantalla con todos esos cargos. Pero aquí tenemos el verdadero motivo. ¿Qué significa esto? Que básicamente, ahí en la entrevista dice que trataron de persuadirle de crear una puerta trasera en Telegram para poder acceder, para poner a un acceso preferente a Telegram y poder entrar y salir cuando quisieran. Utiliza la palabra open source, es decir, utilizar códigos abiertos. Ellos querían conocer que había en la librería de cifrado de punto a punto de los códigos de Telegram y le sugirieron de utilizar códigos abiertos. ¿Por qué? Porque a través del código abierto cualquiera podría entrar, encontrar la fisura, ¿no? Lo que pretendían era tener una puerta trasera para poder entrar y salir de Telegram. Por tanto, la cuestión no está en, como decía Juan Ramón Rayo, de instar a Pavel Durov a que espiara lo que hacen las personas. No, era mucho mayor. Era pedirle las llaves de casa para poder entrar ellos a ver qué hacen sus inquilinos de chat en chat. Mira, te pongo una similitud. Por parte de Juan Ramón Rayo se hizo una serie de especulaciones y de comparaciones con Telegram, con una autovía o con una casa en la que el Estado vaya llamando al propietario que la tiene arrendada y le diga, señores, en su casa tiene que comprobar si se están realizando determinados delitos y si no lo comprueba, entonces nosotros vamos a imputarle a usted esos delitos, ¿no? Eso es básicamente la similitud que hizo Juan Ramón Rayo al hablar de cómo el gobierno francés trató de cercenar el trabajo de Pavel Durov que se negó a comprobar realmente que se hace en su casa arrendada porque los canales de Telegram son como casas arrendadas que él tiene y arrienda y básicamente las comunicaciones, ¿no? Los chat tienen un cifrado de punto a punto que hace que prácticamente sea imposible entrar para incluso el propietario de la... por parte del propietario de la instalación. Es como si alguien te arrendara una casa, te diera la llave y esa llave no tuviera ninguna copia, ¿no? Entonces, o directamente te cambiara la cerradura o te dijera, mira, te pago el cambio de la cerradura y tú entras y sales de esa casa pero yo no podré entrar nunca. Claramente, un propietario que te arrenda una casa y te da esa garantía, la verdad que, bueno, queda muy bien contigo, ¿no? Porque te hace sentir que todo lo que tú puedas hacer en tu casa nunca va a estar sujeto a que él pueda violarla. Es más, violar esa casa sería un delito, ¿no? Entonces, claro, aquí el Estado parece ser que el Estado francés le estaba pidiendo a Durov que periódicamente supervisara qué es lo que se hace en los chats y concretamente en determinados chats donde se supone que hay delitos de terrorismo, narcótico, fraude, lavado de dinero, recepción de bienes robados, etcétera, etcétera, ¿no? Durov se negó. Se negó a esto. Pero parece ser que esta no es la verdadera razón y que la verdadera similitud podría ser otra y es que el Estado francés le haya pedido a Durov las llaves de la casa, ¿no? Es decir, señor, yo no quiero que usted vaya adentro a comprobar si periódicamente se están realizando algunos delitos, no. Quiero que usted me dé una llave maestra para yo poder entrar cuando quiera y lo considere oportuno y observar qué es lo que se hace. Y Durov dijo, no, 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 yo esto no lo voy a consentir porque si ni yo mismo entro a husmear, que es lo que hacen los usuarios de mi plataforma, menos voy a permitir a un gobierno, el que fuere, que elija cuándo, dónde, cómo entrar, porque al final esto está básicamente desprestigiándome como arrendatario de estas casas, de esos chats y haciendo que mis usuarios al final, que eligen mi producto precisamente por ese cifrado, precisamente por esa garantía que le estoy dando, al final dejen de comprarme el producto porque la principal característica está viendo menos y al menos debería comunicarse lo primero a ellos para decidir ellos finalmente si se quedan o no se quedan porque de no hacerlo además les estaría engañando. Es decir, ustedes lo que me están pidiendo es que hunda mi propio negocio viniendo menos la principal característica de garantía, que es la razón por la cual la gran mayoría elige mi producto, dándoles a ustedes una llave maestra para que puedan entrar y poder hacer lo que quieran con el chat. Al margen de que esa llave maestra podría incluso servir al gobierno de turno para husmear cómo está programado Telegram, cómo está hecho Telegram y robar la información importante para poder replicar incluso. Podría ser una forma incluso de espionaje de Estado para conocer desde el punto de vista de la inteligencia cómo está hecha Telegram desde dentro para replicar o generar fisuras, conocer dónde pueden estar las fisuras para poder atacar el sistema en determinado momento. Durov se negó a todo eso y esta es la razón por la cual el Estado francés le estuvo buscando. Y fíjate cómo habla Pabell Duro también del gobierno de Estados Unidos y que básicamente esto cualquier gobierno quisiera tenerlo. Fíjate. Sí, damas y caballeros, han escuchado bien. Y no solamente eso, esta es realmente la causa de la detención de Pabell Duro. Miren, obviamente nadie quiere que haya plataformas en las cuales se escuda, se protege o incluso se fomente la delincuencia, la pornografía infantil, tráfico de drogas, etc. Para eso existen mecanismos legislativos que sí tiene Telegram y que sí cumple Telegram de moderación, de que las autoridades advierten, solicitan, se cierran canales, eso pasa. Pero otra cuestión es darles un backdoor, una puerta de atrás, una vía de acceso a la red social sin ningún tipo de límite con el pretexto de la seguridad y el control de la delincuencia, que es en este caso lo que constantemente los diferentes gobiernos, como bien ha dicho, le han pedido a Pabell Duro. Pabell Duro está diciendo, no, ustedes si detectan contenido o algo delictivo, me lo dicen, no hay ningún problema, aquí se modera. Pero otra cosa es que ustedes quieran directamente entrar, tener ojos, tener la capacidad para controlar, vigilar quién, cómo y de qué manera dentro de mi red social, que es mi empresa y que es mi casa. Fíjate, ¿no? Lo explica muy bien Rubén Gisbert. Y esto atiende a un cambio de patrón, de comportamiento, por parte de las autoridades que dan una vuelta de tuerca en autoritarismo, porque si bien recordarás que hicimos vídeos que el juez Pedrás trató de censurar Telegram hace unos meses, allá por el mes de febrero, porque consideraba que Telegram fomentaba la piratería electrónica, sobre todo la piratería de los partidos de fútbol, de los derechos de autor, y se tuvo que parar y retroceder eso, porque lo que estaba tratando de hacer era prácticamente cerrar una autopista donde viajan muchos coches, simplemente porque algunos coches podrían tener, ese era el símil que hacía Juan Ramón Rayo, podría tener algo ilegal. Y como algún coche puede tener algo ilegal, yo cierro el camino y hago que nadie pueda utilizarlo. Y claro, en esa carretera pasan camiones que transportan comida de un sitio a otro, abastecimiento, y eso prácticamente es excesivamente autoritario impedirle la libre circulación a aquellos que sí cumplen la ley, porque algunos simplemente no cumplan la ley. Por tanto, el juez Pedrás en aquel momento tuvo que recular y mostró que los gobiernos que tratan de censurar directamente e ir en contra de la aplicación, se encuentra que la aplicación, como está siendo utilizada por muchas personas, el perjuicio que generan aquellos que cumplen la ley es mucho mayor, que al final lo que hace, lo que provoca, es básicamente una inimistad con los ciudadanos, una protesta y por tanto muchos votos en contra, básicamente. Entonces los políticos se han dado cuenta que esa no es la vía, que si queremos conseguir algo, tenemos que ir, tienen que ir a la extorsión, a lo Nicolás Maduro, ir a las personas, ir directamente a tratar de cercenar la libertad de movimiento de los mismos propietarios. Es decir, si yo ataco a la persona en lugar de atacar a la aplicación, no me cobraré la inimistad de la gran mayoría de usuarios, y si además creo un relato suficientemente creíble, basado en algo que es comúnmente aceptado, como puede ser la no por infantil, ¿no? Este tipo de cuestiones, al final se lo atribuyo, se lo encasqueto, se lo cuelgo, se lo endoso a el CEO, al principal propietario, al principal accionista o a una cúpula de personas, al final le genero un desprestigio, por tanto mermo su imagen personal, genero la desconfianza por parte de muchos usuarios que directamente abandonarán esa red social, y además no tendré a tanta gente en contra que se va a sentir perjudicada. Dirán, bueno, algo habrá hecho esta gente con tanto poder y tanto dinero, y comprarán con más facilidad el relato. Es decir, que este cambio también es un aviso navegante, ¿no? Que tienen que poner su barba a remojo, porque lo hemos visto también recientemente con esa intenta, esa carta por parte de un comisario europeo a Elon Musk disuadiéndole de tener esa entrevista con Donald Trump. Tremendo. Y básicamente lo que estamos viendo es esa punta de un iceberg que está sumergido, que es un iceberg de totalitarismo liberticida, que tienen algunos mandatarios que llegados a saborear el poder, ya no quieren renunciar a ello. Y están dispuestos incluso a atacar a los propietarios de grandes medios de comunicación donde puede viajar información que les puede perjudicar, con el fin que ya no es controlar solamente, hombre, si la pueden controlar mejor, pero al menos callar a la disidencia. Creo que en el fondo lo que está haciendo el Estado francés no es muy diferente de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lo ha entendido perfectamente bastante años antes, ¿no? Que no se trata de desprestigiar a las aplicaciones, sino de ir en contra de los propietarios. Al igual que Nicolás Maduro ha emprendido una lucha contra el satanismo que él llama de Elon Musk, y además, curiosamente, invitando a la gente a cambiar de WhatsApp a Telegram, aquí en Occidente, es Pavel Durov quien, sin embargo, está acusando el mismo chantaje, la misma extorsión, el mismo comportamiento de terrorismo del Estado, terrorismo estatal, perpetrado esta vez por parte de mandatarios supuestamente democráticos. No hay mucha diferencia, en el fondo, entre Francia y Venezuela. Sí, ambas, con retóricas diferentes, pero en el fondo con intenciones similares, acaban persiguiendo a aquellas personas que son los eslabones o los puentes que le llevan y permiten a la disidencia hacerles daños y crear corriente de opinión en contra. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Hemos hecho, como ves, un vídeo que analiza las motivaciones implícitas, que entra en la psicología de los mandatarios, pero tal vez encontrarás alguna otra cuestión, tendrás tu propia visión, la visión quizá no psicológica, basada en otros aspectos. La espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos.